Tras varios meses de investigación, la policía logró la captura de 44 integrantes de la banda Los Arcos que delinquían Jericó, donde se aprovechaban del turismo religioso para comercializar por lo menos 55 mil dosis de perico, bazuco y marihuana. Según la policía, Los Arcos tenían ganancias anuales de 2.228 millones de pesos. Acá permite la captura de 101 delincuentes por el tema de concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes, como también la instrumentalización de menores para esta distribución. Es un trabajo mancomunado permanente con la Fiscalía General de la Nación. En otros operativos desarrollados en los municipios del Peñol, La Unión y San Vicente, fueron capturadas 58 personas y desmantelaron un laboratorio con capacidad de producir 800 kilos de clorhidrato y cocaína mensual. Estas dos estructuras tenían una renta de un promedio de 5 mil millones de pesos de venta al año, un promedio de 55 mil dosis que vendían y contaminaban a nuestra juventud y especialmente a nuestros turistas. De los 101 capturados, 98 de ellos ya tienen medida de aseguramiento. Además, dos menores de edad fueron aprendidos y se encuentran a disposición de las autoridades competentes.